Música Bueno, estamos aquí con Maya Tonogami que ha creado una ONG, ¿no?, que se llama Maya Song Música 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 ¿Qué nos transmites tú con el tema de la ONG? ¿Y cómo fue toda la historia? ¿Cómo empezó? Cuéntanos, porque... La idea básica está concentrada en mis hijos Música 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 Y me motivaron a ayudar a otros niños Música 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 El Proyecto Milagro tiene ese nombre porque depende de los corazones de las personas. Quédese con ese nombre que lo van a oír mucho por ahí. ¿Qué es lo que tú realmente quieres conseguir y a dónde quieres terminar con esta una? Intentar unir a la gente y lograr entre todos... Lo imposible, como es que quieres decir. Es un proyecto milagro más grande, que es conseguir que nos arreglen todos los skateparks ya existentes en Gran Canaria y que construyan algunos más con la ayuda de todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!